Música Tú me aconsejaste y me dijiste que olvidar era tan fácil Hoy te toca el turno, te darás cuenta que no se hace con palabras Fuiste aquella piedra que tropezó en mi camino Me enamoraste y me tiraste como basura al olvido Sin importarte que yo te amaba simplemente me olvidaste Tú, la que decías que olvidar era tan fácil La que apostaba en el amor y en él ganaba Hoy pide cero en la moneda y que ha salido es una cara en la jugada Hoy se han invertido simplemente los mil retos Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que ha escondido tanta risa y tanto orgullo en los bolsillos Ya no te quiero y ya no digas que mi vida se ha quedado condenada entre tus besos Oh no Música Música Hoy tocas mi puerta Aquella misma, aquella misma que una vez tú condenaste Te olvidaste, te olvidas, me pisoteaste Y hasta las huellas de ese amor un día borraste Me quedé, solo el recuerdo de un amor que me hizo daño Y aunque te extraño, tu mal recuerdo me ha causado tanto daño Ya no te creo, no me convences con tus lágrimas forzadas Tú, la que vivía coqueteando en la gente Sin importarle que yo estuviera presente No estaba mío, tú decías Aunque en el fondo sabías que te escuchaba Hoy, tu gran sonrisa se ha perdido en el silencio Hoy solo lloras y hablas de mí todo el tiempo Y hasta de injusto me has tratado por no aceptarte a mi lado Que ironía Ya no te quiero Y ya no digas que mi vida se ha quedado condenada entre tus besos Oh no Tú, la que decías que olvidar era tan fácil La que apostaba en el amor y en él ganaba Hoy pide estero en la moneda Y te ha salido, es una cara en la jugada Hoy, se han invertido simplemente a los primeros Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que se muere por mis besos